como están amigos acá nuevamente con ustedes para hacer un bonito proyecto miren ustedes qué hermoso ha quedado este pingüino y lo hemos hecho nada menos que de botella de plástico puede servir como alcancilla no le hacemos una perforación acá pero me equivoqué debe ser acá la perforación y guardar nuestras moneditas o también puede ser un joyero un joyero un dulcero o cualquier otra cosa que deseamos guardar no miren ha quedado muy bonito y es un pingüinito con una expresión muy simpática que vamos a necesitar para prepararlo especialmente necesitamos dos botellas de plástico que vamos a hacer vamos a cortar una de ellas con el cúter cortamos a esta altura y nos queda esta parte de la botella la otra botella que vamos a hacer vamos a cortar la parte final esta parte la vamos a cortar con mucho cuidado primero con el cúter y luego pueden cortar con la tijera no con la tijera y retiran el envase queda de esta forma para que nosotros podamos ponerle como una tapita así de fácil luego que vamos a hacer amigos nosotros tenemos la parte blanca del pingüinito esta parte blanca es como un corazón nosotros vamos a dibujar en un papelito así como un corazón que va a ser nuestra plantilla la cortamos y nos queda así nosotros medimos el sombrerito hasta donde queda entonces ahí vamos a marcar con un marcador y formamos el corazoncito no así así queda acá el corazoncito y ya tenemos dibujada prácticamente nuestra plantilla y luego esta parte la pintamos de blanco no con la pintura blanca y nuestra brocha más grande la pintamos con blanco toda esta parte muy delicadamente no utilizamos un pincel más pequeño para las partes que no podamos y luego esta parte la vamos a pintar con negro igual con nuestra brocha grande no toda la pintamos de negro y queda nuestro pingüinito esta parte de negro y esta parte de blanco miren los ojitos tan expresivos son unos ojitos que muchas veces nosotros tenemos dificultad para para dibujar los ojitos miren acá yo hice uno y como podemos hacer de la forma más fácil yo les voy a indicar por ejemplo agarramos nuestro marcador indeleble negro hacemos nuestras dos bases de los ojitos en la misma botella como los ojitos se están mirando hacia allá marcamos así y marcamos así verdad ahora ya que tengo marcado todo lo principal que voy a hacer voy a pintar con mi pintura negra ahí ahí mismo así ya habiendo utilizado nuestro marcador porque a veces no nos sale los ojitos como nosotros queremos no no nos salen tan perfectos así con un liner con el liner nos va a permitir hacer los trazos perfectos voy a sacar un tutorial amigos con varias expresiones para dibujar de repente queremos hacer a nuestro pingüinito con otra expresión ya tengo acá y esta parte superior son las cejitas una las pestañitas perdón y acá esta parte tiene dos acá tiene dos luego vamos a utilizar la pintura celeste la pintura celeste que viene a esta parte así igual acá así con el liner nos podemos ayudar muy bien así ya ya están los ojitos celestes y luego le vamos a dar un punto blanco que viene a ser el brillo del ojito no así luego hacemos unas cejitas las cejitas las cejitas así ya acá se me pasó un poquito el vamos a hacerle o sea cuando pintamos la pintura nos da la facilidad de corregir muchos errores que podamos cometer ahora para la boquita o el piquito yo utilice también voy a hacer con con lápiz un piquito chiquito bueno acá tengo como hemos hecho el piquito simplemente hemos agarrado la punta hemos levantado un poco baja y luego para acá nos está saliendo con el negro porque no hemos lavado muy bien debemos lavar muy bien el pincel bueno así aquí ahí está el piquito como ustedes ven nos ha salido unos ojitos muy risueños aquí lo tienen que vienen a ser los ojitos de nuestro pingüino luego el gorrito lo hemos pintado de color rojo rojo y luego hemos aplicado las puntitas los los puntitos blancos estamos utilizando de la del pincel poníamos en la pintura y sólo le vamos dando así luego de haber cubierto todo nosotros vamos a buscar una cinta yo en este caso conseguí una cinta blanca y le di lo pegué con silicona con silicona lo he pegado la cinta no acá he puesto algodón un pedazo de algodón con la goma o la silicona no hacemos así y se va formando la y luego lo colocamos con la ayuda de un palito y lo aplastamos no es así que coloque el algodón para la bufanda he utilizado otro otro listoncito la bufanda no que también le puse puntos de silicona acá acá y cruzando el listón miren amigos es muy fácil de prepararlo al piquito le ponemos dos puntos rojitos no como si fuese un el orificio de su pico miren ha quedado un pingüinito muy lindo para los ojos es importante ensayar mejor hijo en una hoja aparte ya en una hoja aparte vamos a ensayar el ojito vamos a dibujarlo tenemos así luego así la iris la iris de este color luego luego hacemos otra rayita para rellenarlo con el color celeste luego las pestañitas acá es dos acá es dos pestañitas acá tenemos tres luego la ceja luego el piquito que lo pintamos de color naranja y nos quedan unos ojitos muy lindos así como estos yo también he ensayado bastante para poder mostrárselos les invito amigos a preparar este hermoso pingüino que puede es de multiuso nos puede servir para la alcancilla el huequito se hace acá quemando en el fuego y un cuchillo puede ser no quemamos al fuego y le hacemos el edificio a esta altura y luego nuestros pequeños podrán hacer sus ahorros lo que desean y para que no puedan abrir le podemos poner dos puntos de silicona y lo aseguramos para la fecha que ellos decidan abrir su alcancilla se saca la tapita y contamos cuánto dinero puedan tener y luego para la siguiente volvemos a poner dos puntitos de silicona para que no se pueda mover si les gustó el video muchas gracias amigos les voy a agradecer que me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal tengo muchas novedades muy pronto sacaré otro tutorial de un enanito gracias amigos